Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Crusader Games 3, un juegazo de estrategia. Hemos fundado el Reino de España. Estamos ampliando nuestros territorios. Acabamos de declarar una guerra para conquistar este trozo de desierto. Vamos a traer nuestros ejércitos. El enemigo tiene... A ver, mire. Aquí estamos en guerra. Vamos a traer nuestros ejércitos. Hay un Rowling... Se ha atacado antes del tiempo yo, Crumbham. ¡No! Ya se va a ir reputando. ¡Vamos! Vamos cada otro. Bueno, bueno. ¿De dónde viene? ¿Dónde? Cada vez son más, ¿eh? No. 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 Vienen a por Túnez. Vamos a por ellos. Los vamos cazando de poco a poco. Vamos a viper. ya. Ah... Vamos a conquistar. Vamos a conquistar. Vamos a batallar a ganada. Vamos a sacar una de Heruditos. Sabio. ¿Qué es el rasgo de Herudito? Misada de crecimiento de sabio, perfecto. ¿Qué es el rasgo de Herudito? ¿Qué es el rasgo de Herudito? ¿Qué es el rasgo? ¿Qué es el rasgo de Herudito? Otra batalla. Bueno, al menos estos dan la cara. Batalla de ganada, 61. Ahí, 61. Estuación limitada, 50. A ver si nos dejan en paz. No. 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 No, no. No. Ah, vuelve ¡Victoria! Ponemos las incidencias. Disponemos los ejércitos. Y repartimos estas ciudades. Tres vigentes. Una. Dos. Ah, puedo quedar menos. Me quedo Tabasa. Y Kairukani. Me las quito. Vamos a ver los prisioneros. Vamos a ver qué fracción. Vamos a ver. Esto. ¿Y a ti qué eres? Es que eres bávaro. Vamos a buscar un masco. Y le damos Kairukani. Concelera. A este mismo. Limpiamos esto. Y vamos a esperar a que vaya creciendo Dash. Tres. 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 Vale, esto es para que nos dé. Pero hay oportunidad de que tu cumplido es bien recibido, tu cumplido fracasa. No, solamente Dios superior. A ver, viene bien esa. Vamos a construir en el torno. El templo. O sea, esto lo puedo mejorar. Barcelona. Barcelona. Arcos. Por aquí una perdida del culo del mundo. Arcos. 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 Les Bartos. Arcos. Arcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te pongo ahí porque eres... Las levas van subiendo... Cardona... 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 Se lo vamos a dar... O sea... A este mismo... Agil... Jajaja... El santuario en Silvana... O sea... O sea... Joder... Caballeros... Se ha sido llamado... No importa... Van... O sea... 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 ¿Puedo? Nada, no Podríamos ¿Puedo? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedo? 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 Cásate y ten hijos, cabrón. Que te he dado melilla a ti. ¿Cómo a mí... termino ya de convertir? Ya vamos a inventar derechos. ¿Cuál es la capital? No. Bueno, ya tenemos 100, la amperatriz y 100. Muchas facciones, ¿eh? Este tío que es católico, va a ver. Tiene 2.000, vamos a llevarnos bien con él. Hostia, el imperio bizantino tal vez está creciendo. Imperio árabe. Ha, pues, ya... No. 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 ¿Se ha oído el nivel? 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 ¿No? ¿Se ha oído el nivel? ¿Se ha oído el nivel? Vamos a declarar la guerra. Por cabrón. Este. Condado no, duca. Aves de Tremoriana. ¿Qué es esto? Aves de Tremoriana. ¿Qué es esto? Aves de Tremoriana. Vamos a recordar. Vamos a guardar esta aquí a palermo. No sep melquen. No sepulgen. Este, este aquí. Saludos, emperador. Estuve buscando... Ah, vale, ya. Adelante. Adelante. No puedo perder devoción. No puedo seguir tolerando que ocupe las tierras que me pertenecen a Legitim, joder Legitim Manning, la mente. Derecho a Borbún sobre el condado de Thiers. El condado de Thiers, ¿dónde está el condado de Thiers? Esa esquinita. ¿Tú quién eres? Has pillado fuera de casa. El condado de Thiers. ¿Dónde está el condado de Thiers? ¿Dónde está el condado de Thiers? Sí. Pierdo el rasgo de falso, ganan el rasgo de honesto. ¡No es igual que! Estás a ver dolencias. Se regata cuando se regata. Vamos a grabar nuevas manos. Vamos a ver... Vamos a ver lo que... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Vaya por dios... Vamos a ver... Víctor... Vale... Palermo y... Que urgente... Van a ir para... Tú ya tienes, ¿no? No... Esto lo voy a dar a ti... Viva Argente... ¿Qué más tengo por ahí? Córdoba de Barcelona... Estadio del Snatch... Farra de Madrid... Túnel... Tángel... Tabas... Ah, de Malta... Que te quedas, te doy de Malta... 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 Puedes convertirte en el rey del cande... Me ha salido al conde Velasco... Vamos a ver dónde está... Nuestro amigo Velasco... Los normales... Hacer el batallaje... Esto todo es para... Y... Y... Pues yo... Una sucesoria... Condado... Palermo... Blablabla... Malta... Encuentro de Madrid... ¿Pero qué? Todo es el estilo de... Oye... Y... 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 Usurpamos Y se lo damos A ver Sicilia, ¿dónde está? Un bocado de Sicilia Vamos a arruinarme Perfecto Estos cabrones. Bueno, lo vamos a dejar por aquí mientras organizamos las tropas. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like y nos vemos en el siguiente.